Como les decía, si me permiten, duenos de pie todos, y siendo las doce horas, con siete minutos de este jueves 13 de abril del 2003, en nombre de nuestro gobernador, el maestro Alfredo Ramírez Medoya, declaramos formalmente inaugurado la décima edición de la fecha del aguacate de Tachítero. Enhorabuena y muchas felicidades. ¡Eso! ¡Fuertes, fuertes aplausos! ¡Así damos inaugurada la décima edición! ¡Arriba sea, ánimo, arriba! Que se escuchen a Borgonbona, iniciamos la fiesta, iniciamos la fiesta, a todos ustedes, muchísimas gracias a todos los dos y a los participantes, a todos los tres. En Tancítaro, Michoacán, en el arranque de la feria, feria del aguacate, la auténtica feria del aguacate, y como pueden ver ahí al fondo, el letrero de, ven y prueba, nieve, paleta y agua de aguacate. ¿Quién ha probado esa nieve, paleta o agua de aguacate? Y pues por aquí también dice, llévalo gratis. Vamos a ver si es cierto que los llevan gratis, por ahí vemos gente que está llevando, pues, el agua, y pues vamos a preguntarle a la gente qué tan buena está. Señora, señora, buenas tardes. ¿Qué tal está el agua? ¿No la ha probado o sí la ha probado? Sí, está buena. Sí, está buena. ¿Y qué tal la nieve? Bueno, las paletitas. También. ¿Y tú, amiga? Delicioso todo. ¿Sí, está muy buena? Está muy buena. Ok, muchas gracias. Bueno, pues acá nos comentan que está buena, vamos a ver si es cierto que la están regalando. A ver si es cierto que la están regalando o no la están regalando. Son totalmente gratis. Es agua, son paletas, había nieve y ya no hay, y agua natural. Ok, este, ¿cuál es la que más recomiendan? Porque a lo mejor, pues, cambiará un poquito el sabor, lo que es el agua, a lo mejor las paletas. Mire, como tal, el agua tiene otro ingrediente a la paleta. Entonces, la gente está prefiriendo tanto agua como paleta, porque una es como más de leche y la otra más de agua. La agua como tal lleva carnation, vainilla, canela y la paleta en sí lleva limón y chía. Ok, y aparte, bueno, aquí estamos viendo que las están regalando, pero aquí en la ciudad, ¿dónde más las pueden encontrar las personas? ¿Dónde pueden venir a visitar para que adquieran, compren sus productos? ¿Sus productos? En la paletería que está aquí, a la... Ok, la paletería que está a un lado de Presidencia Municipal, es donde pueden encontrar todos este tipo de productos. ¿Todo el año lo encuentran? Sí, ahí es donde las pueden encontrar. Ok, ¿no me puedo regalar un agua de estas? No, es cierto, un agua de... Para probarlas. Ok, bueno, ya nos dieron una paletita y deja ver si un agua... Bueno, así está bien, échamela, échamela. Bueno, acá le vamos a dar a la camarógrafa y deja ver si me pueden regalar un agua, un agua así. Esa quiero probarla, esa sí que tengo ganas de probarla, a ver qué tal está el agua. O sea, aquí se ve mucho el aguacate. A ver, ¿te paso? Bueno, sí, aquí está el agua. Muchas gracias. Y pues bueno, vamos a degustarla. Así es. ¿Puérdala vos, por favor? La verdad sí, está... No sabe cómo tal así como aguacate, aguacate, pero sí está muy fresca. Recomendarles que vengan y visiten y prueben. Ya lo mencionaban, a un lado de la presidencia, pueden encontrar el agua y las paletitas de aguacate. Donde en Jalisco son oro los aguacates, ¿no? Pues vamos a seguir conociendo un poquito más de Tansítero. Continuamos. ¿Qué tal es la responsabilidad que lleva una reina de la flor del aguacate? Es, más que nada, una imagen muy bonita y una experiencia muy linda. Lleva mucha responsabilidad porque no es cualquier título. Tienes que representar a tu pueblo y estoy muy orgullosa de eso. Y estar presente en varios eventos que se hacen aquí mismo en el pueblo. Ok, ¿por qué visitar Tansítero? ¿De qué manera podrías hacerle una recomendación a la gente de que venga y visite Tansítero? Tansítero es un lugar muy bonito y a sus alrededores tiene muchas cosas muy turísticas que pueden lograr a que se sientan como en casa. Aquí es un lugar muy bonito, la verdad. Los invito a que vengan y que conozcan varios lugares de aquí cerquitas. Está muy bonito. Ok, muchísimas gracias, Marilena. ¿Algo que decías agregar? Pues que cuando gusten, aquí estamos y es un casaje. Gracias. Ok, muchísimas gracias. Continuamos. Bueno, pues seguimos en la feria de Tansítero y nos encontramos con mi amigo Gerardo, que ellos son de Guateque Café Auténtico, que bueno, aparte del aguacate, no sabíamos que también se produce el café. Muy buenas tardes, Gerardo. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto saludarlos, estando aquí desde la décima feria del aguacate. Entonces ahora vamos a hablarles un poco más de nuestra marca, que es, como lo mencionó, Guateque Café Auténtico. Nuestro café es un café artesanal producido en la región de Tansítero, un café muy especial. La verdad, como dice el compañero, vamos a nosotros a dar a conocer que aquí en Michoacán no solo se produce aguacate de calidad, sino también un café de excelente calidad. Hay que estar agradecidos porque tenemos una de las mejores tierras, mejores climas. La verdad, estamos ubicados en un terreno muy bien, estamos bendecidos. Muy bien, pues comenzamos a explicarles un poco del proceso del café. Comenzamos mostrándoles una planta, tal vez no las conozcan. Este es un cafeto de aproximadamente un año y medio. Tarda en desarrollarse tres años para poder producir. Y aquí lo pueden observar, aquí trajimos estas plantitas para que las miren. Gerardo, perdón que te interrumpa, ¿y la planta de café requiere tener muchos cuidados? Mira, la planta de café la verdad es muy, es muy, como te digo, se puede decir como muy humilde, la verdad no necesita muchos cuidados. Es muy adaptable a muchos climas, se adapta al clima frío, se adapta al clima muy caliente, es muy resistente a la resequedad y con la buena, donde hay mucha humedad, tampoco no se ve afectado. O sea, es un cultivo muy noble, muy adaptable a muchos tipos de climas. Ok, y bueno, por acá también vemos cuál sería el siguiente proceso después de la planta. Muy bien, ya como les comento, después de que el café comienza a producir, después de los tres años nos encontramos con la cosecha. La cosecha se lleva a cabo cuando nuestro café ya se encuentra en un término de maduración, pues como se mira aquí en el video. El café debe de estar en este tipo de maduración para que el café tenga una calidad buena, su sabor sea agradable, porque si lo cortamos verde o medio rojo, los sabores no son tan especiales. Entonces, nosotros en nuestra marca nos enfocamos en trabajar un café de calidad, donde todo se cultive con una buena forma de trabajo. Después de esto, nosotros pasamos, los productores, cuando ya cortan su café, pasan a hacer el proceso de secado. Este secado, como se mira aquí, es el secado natural, como muchos lo conocen. Y la verdad, este es uno de los secados más especiales que hay. Se considera como un secado gourmet, porque si no se seca bien este café al sol, puede adquirir malos sabores. Entonces, este café, cuando es secado, eso sí, tiene unos cuidados muy especiales para que se seque y puede llegar a presentarse así y ya nosotros poderlo pasar al siguiente proceso. Por eso, nosotros tenemos que desecatar nuestro café para dejarlo la almendra, dejar la almendra que es el llamado café, el café verde, café oro, como muchos lo conocen. Pasa por un proceso, por un molino que se desecata y se tiene que seleccionar a mano, por eso es artesanal. Nosotros damos una selección a mano, muy especial, donde quitamos muchos granos que son dañados por plagas, muchos granos secos, que no se maduraron bien en el árbol. Aquí nosotros nos encargamos de seleccionar un café para darle una calidad lo mejor que se puede, dejarle una calidad 100% especial. Y después de aquí, pasamos nosotros al tueste, nosotros pasamos al tueste. Aquí tenemos esta tostadora, aquí pueden observar cómo se está tostando. Para eso, el sabor del café varía mucho en cada tueste. Aquí tengo una tablita donde muestra los sabores que son muy especiales en cada tueste. No podemos considerar un tueste correcto, porque todos los clientes son... Todas las personas tienen un paladar muy distinto. Entonces, aquí podemos observar cada tueste. Los tuestes bajos, como se mencionan aquí, un tueste claro, que es un tueste bajo, tiene una acidez pronunciada, una taza limpia, predominan sabores del origen. Este sabor es muy especial, la verdad. El tueste medio nos presenta un balance entre acidez, dulzor y aromas. Se presentan mucho los aromas. En el tueste medio oscuro, la acidez es baja, notas achocolatadas y más textura. En el tueste medio son notas a chocolate oscuro y mucha textura. Serían como los diferentes tipos de presentaciones en las cuales el cliente lo puede adquirir. Exactamente. Nosotros como marca, trabajamos al paladar del cliente. Como le menciono, porque todas las personas tenemos un paladar distinto. Y como aquí pueden observar, el tueste bajo, el tueste medio, el tueste medio alto. Y aquí nos falta el tueste alto, que estamos trabajando acá en la tostadora. Y sería como el último proceso. Como el último proceso. Después de eso, ya para pasar, nosotros pasamos a la molienda en este molino especial. Aquí también depende mucho la molienda, depende para el proceso que se vaya a usar. Si se va a usar para una cafetería, para pasarla por una máquina expreso. Si se va a usar para tomarlo como café de olla. O depende del proceso, cómo se vaya a extraer el café. Aquí como se muestra, en nuestras bolsitas, el café que manejamos es un café con una molienda extra fina. Para que la normalidad, como aquí lo toman, es como café de olla. Entonces aquí, este se disuelve en una taza y se puede tomar directamente. Ah, ok. Así es. Y no necesitas como el tal filtro y todo eso. Porque luego hay mucha gente que compra café molido y luego no tiene el filtro y todo eso. Entonces este se puede tomar directamente. Exactamente. Este café, nosotros le damos dos molidas. Para que el café quede con una molienda que casi quede soluble. Cuando uno mezcla el café en nuestra taza ya con el agua bien caliente, el café queda muy disuelto. Todo se asienta hacia abajo y se puede tomar muy bien el café. Gerardo, la pregunta obligada. Café Guateque, ¿dónde lo podemos encontrar? Si solamente aquí en Michoacuán o en algunos otros estados de la república. O redes sociales. Mira, la verdad somos una empresa que vamos comenzando. Llevamos apenas sobre medio año que estamos trabajando con el café. Nuestra intención, nuestra misión es llevar un pedacito de cielo michoacano a otras partes del país. Y la verdad el objetivo es encontrarnos también luego poder exportar nuestro café. Ahorita como vamos comenzando, apenas nos encontramos aquí en el municipio de Tancítero. Nos pueden encontrar en redes sociales como Guateque Café Auténtico, en Facebook, en Instagram. Igual aquí en la cabecera municipal nos encontramos ubicados como cafetería. También vendemos crepas, vendemos waffles. Todo lo de una cafetería malteada, soas italianas. Café, el mismo café de nosotros. Ok, aquí tienen establecimiento en Tancítero. Así es, aquí tenemos un establecimiento. ¿El domicilio lo tendrás? Tenemos el domicilio. La verdad se me está yendo. ¿Como puntos de referencia a lo mejor? Punto de referencia a un costado del Banco Azteca. Enfrente de la Plaza Charleston, a un lado de las Tostadas Lupita. Muy famosa la verdad. Muchos los conocen aquí en Tancítero. Ok, si alguien allá en Guadalajara nos estaría viendo y quisiera a lo mejor pedir por paquetería, ¿se podría o no se podría? Mira, estamos trabajando en ello. Mi socio que se encuentra acá de este lado, él va mucho a Guadalajara. Entonces, si alguien nos hace un pedido, con gusto se lo podemos hacer llegar para allá. Ok, ¿algún número de teléfono? Bueno, si gusta, puede anotarlo por ahí, si tiene un papelito o algo. Ahí va a aparecer la pantalla. Es 55 76 54 91 26. Ese es el número que tenemos para atender a todos nuestros clientes. Ok, muchísimas gracias Gerardo por la información y por mostrarnos un poquito de lo que es Tancítero. Porque realmente mucha gente piensa que nada más es aguacatero y pues ya es una excelente opción de que vengan, prueben el café. Y como lo mencionas, algo muy interesante que se me hizo que nos cometa Gerardo, es que este café ya está listo, prácticamente soluble para que lo puedas utilizar. Sin necesidad de los filtros que a veces si uno lleva, digo me ha tocado que luego a veces uno lleva café y luego no, pues que ese es con filtro. Ay, canigo, pues tienes que generártelo o no. Bueno, ¿algo más que deseas agregar Gerardo? Pues los invitamos a que vengan a probar nuestro café. Somos una marca que vamos comenzando, pero vamos con toda la intención de complacer los paladares más exigentes que podamos encontrar. Nosotros vamos a trabajar para poder hacer llegar nuestro café a ti que nos estás mirando. ¿Estos cuatro días van a estar aquí? Estos cuatro días vamos a estar en un stand aparte, por la parte que está enfrente del templo, vamos a estar pero vendiendo lo que son las crepas, bebidas, pero también nos vamos a llevar nuestro café para aquel lado, para que también puedan, una persona que guste, pues nos acompañe o a probarlo o a comprarnos un café. Ok, pues ya lo saben, si tienen oportunidad de visitar este fin de semana de Tancítero, pues que vengan y conozcan el café de Guateque, y pues que se den la oportunidad de probar esta delicia. Bueno, nosotros vamos a seguir nuestro recorrido aquí por Tancítero, continuamos. Saludos. Aquí se vive el arranque de feria del aguacate aquí en Tancítero, Michoacán, la auténtica feria del aguacate. Ya conocimos el agua y las nieves de aguacate, también un café delicioso que se produce aquí. Y pues los invitamos a que vengan, visiten y conozcan Michoacán. Yo soy Julio, nos vemos, hasta la próxima.